En el sueño, Dios permitió que él, cuando despertara, tuviese la sabiduría, de eso estamos hablando, para reconocer lo que era un don de Dios para él, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, ¿qué quiero significar con esto? De que muchas veces Dios en su sabiduría nos envía personas. En esto de crear sueños en nuestra vida. Y muchos sueños son abortados porque las personas que el Señor nos manda, nosotros porque le vemos, diríamos, el punto negro, aunque la persona tenga varios puntos positivos, no lo vemos y desechamos a esa Eva del sueño que Dios nos mandó para que se cumpliese el propósito, porque todos sabemos que Adán y Eva es el símbolo de ese matrimonio, de lo que representa aquella unión magnífica que va a tener la iglesia con Cristo. ¿Amén? Inclusive más, vemos la simbología que del costado, de la costilla, la lanza de Jesús, y podría seguir y seguir, cosa que no es el tema hoy. O sea que vemos muchas veces en esto la advertencia de no tener la sabiduría para poder realizar los sueños. Los sueños nos deben aportar no solamente el conocimiento, sino la sabiduría. La sabiduría divina. ¿Por qué el conocimiento? Porque vamos a hablar acerca de personas que tenían conocimiento y mucho, pero le faltaba la sabiduría. Y necesitamos esa clase de sabiduría, que teniendo, mire que Adán no tenía nada, pero lo que tenía, lo tenía tan adentro que Dios se lo sacó. Y se lo puso enfrente y se la presentó. Y Adán en su sabiduría dijo, esto es, dice, hueso de mis huesos. O sea, muchas veces creemos que no tenemos nada adentro. Y estamos llenos de capacidades, estamos llenos de dones, como yo muchas veces le digo a algunas personas que son parte de los emprendimientos, de aquello que es las emprendedoras, o aquellas personas que trabajan en áreas donde se superan. Y yo les digo, pero esto vos lo podés hacer, tan bien lo hacés que lo podés vender, tan bien hacés que esto lo podés ofrecer. Y muchas personas con esas capacidades, esas evas adentro de ellas, pueden salir y pueden trascender porque vieron aquellos dones y capacidades que estaban adentro de ellos. Amén. Así que nunca piense que no tiene nada o que adolece de lo que podría sacarle a una prosperidad. Eva, de Adán, con sabiduría, reconoce que Eva era carne de su carne y hueso de su hueso. El segundo punto, Salomón. Mire, cuando hablamos de Salomón nos podríamos quedar toda la noche, ¿verdad? Pero yo me quiero establecer en algunos versos a partir del 5, en el capítulo 3, Primera de Reyes 3, verso 5 en adelante. Porque si Eva, disculpe, si Adán produjo lo que era la iglesia como simbología, Salomón también lo hizo como habitáculo de Dios, porque él tenía que construir el templo. Y el padre, porque todo buen padre, tiene aquello que es los recursos para darle a los hijos, y el padre, David, le había dado, le había almacenado todos los recursos para que él lo hiciera. Ahora, Salomón nos dijo, bueno, mi padre ya preparó todo el oro, la plata, todo lo que necesito en madera y todas las cosas, ¿no? De bronce y todo, no dijo Salomón, bueno, ya está. Yo ahora tengo todo, me pongo a hacerlo. Los sueños necesitan la sabiduría divina, no importando las supercapacidades que tengamos. Salomón fue llamado a construir el templo del Señor, uno que trascendería todos los tiempos. ¿Amén? Ahora, David le había dejado, no solamente los implementos que iba a, los materiales que él iba a necesitar, sino que seguramente no le faltaría a este joven, la gente diestra en hacerlo. Pero había algo de lo que todavía adolecía. ¿Y sabe de qué era? De la visión. Él necesitaba la visión del templo y necesitaba la sabiduría para llevarlo a la realización. Pero sobre todo, para juzgar. ¿Amén? Y yo quiero comenzar a leerle, pero antes le dejo una frase. Si algo supera la ignorancia, es la de ignorancia que se ignora. ¿Por qué? Porque Salomón no ignoró que ignoraba. A pesar de ser hijo del rey, con todos los materiales, con el mandato de Dios sobre su vida, era el amado de Jehová, porque eso significa su nombre. Pero él no dijo, ya lo hago y listo, porque estoy capacitado. Él dijo, Señor, Primera de Reyes 3, versos 5. Dice, Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche, en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quiera que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Él no ignoraba que ignoraba. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Y sabe lo que sucedió? Dice el verso 10, Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y aquí yo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido. Dice, Antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y después sigue diciéndole, Y aún he añadido estas cosas, he añadido, dice, cosas que no pediste, riquezas, gloria, Dice, Tanto que los reyes de otras naciones no lo tendrán. Dice, Y si anduvieses en mis caminos y guardares mis estatutos, como anduvo tu padre, David, Dice, Yo alargaré tus días. Y ve el verso 15, Dice, Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó los caustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banqueta a todos sus siervos. Vio que era sueño. Dios le había implantado a Salomón todo lo que él iba a tener. De ahí en más, él sabía que la mano de Dios estaba sobre su espalda. Él sabía que Dios lo empujaba cuando él se quedaba. Él sabía que Dios lo encaminaba, que Dios le daba sabiduría, que Dios le decía, Hacé pacto con este, casaste con la otra mujer, hacé aquello, hacé alianza con aquel otro rey. Hasta Dios le estaba encaminando en cada cosa. Ahora, muchas veces nosotros, en eso de ir por los sueños, no tenemos en cuenta de que tenemos un Dios que nos sabe encaminar, que sabe dirigirnos, que sabe llevarnos adelante, que nos sabe fortalecer. Y aún más, muchas veces nosotros le pedimos a Dios, porque dice, hay cosas que no pediste, pero yo te las añado. Hay cosas que vos no pediste, no te detuviste a eso, pero como me agradó tanto que pidiese sabiduría, y estoy hablando de estos sueños que imparten sabiduría, yo te voy a dar sabiduría, cual nunca ha habido, ni nadie va a tener, y esa sabiduría te va a traer riqueza, gloria y honra. Y dice que despertó Salomón, y vio que era sueño, vio que era sueño, y dijo, tengo que ir a presentarle ofrendas al Señor. ¿Sabe qué? No me voy a quedar, no le voy a leer los versos, pero en los versos 16 y 26 y al 28, de este mismo capítulo 3, de Primera de Reyes, la primera prueba del sueño fue cuando vinieron las dos rameras, las dos mujeres rameras, y le presentaron que había una de ellas que había matado al niño, y la otra dice que decía que era de ella el niño, y la otra decía, no, es mío. Y así andaban las mujeres diciendo, este es mi hijo, este es mi hijo, no, este es mi hijo, y dice, ¿qué haré? Pero ahí estaba la sabiduría de Salomón. Y sabe que ella, Salomón pudo decir, sabiamente, partirlo. Y hay una partición, yo veo estas dos mujeres, hay una iglesia que mata al niño, y hay una iglesia que da luz, al niño le da vida, y dice que tres días había entre un niño y lo otro. Un niño, igual que a otro, es igual a otro, y va a morir. Pero un niño, que no es igual a otro, esos tres días son la diferencia. Hay una iglesia que da luz al niño, y que lo defiende. Y que dice, yo pongo mi vida por ese niño. Amén. Ese es el test de la sabiduría. Ahora, quiero ir directamente al último punto. Saulo. Yo no sé si usted sabe quién era Saulo, pero Saulo estaba ahí cuando mataron a Esteban, él tenía las ropas, dice, cuidaba las ropas de Esteban, estaba persiguiendo a la iglesia, había obtenido cartas de los gobernadores para perseguir a la iglesia, echaba, dice, hombres y mujeres a la cárcel, los hacía azotar. O sea, Saulo era celoso, era hebreo de hebreos, dice, en cuanto a la ley fariseo, no había otro que supiese más de conocimiento que Saulo. Y conforme a lo que sabía, actuaba. Pero, llegó Jesús. Amén. Y dice el verso 1 de Hechos 9, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De este camino, camino no como camino, ¿no? El camino de Jesús. El punto, el verso 3, Mayen, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesús, pero te estoy sirviendo, ¿cómo que te estoy persiguiendo? Es que tienes, tienes conocimiento terrenal, tienes una sabiduría humana, tienes algo que aprendiste en el salón de Gamaliel, pero ¿sabes qué? Los tiempos proféticos, el plan divino de salvación de Dios, aquello que Dios prepara para cada una de nuestras vidas, no podemos ir a buscarlo a ningún lado. están y radican en la sabiduría que encontramos en aquellos que se nos revela, que nosotros le podemos llamar sueños, le podemos llamar visión, le podemos llamar una impartición de la mente de Dios, pero es algo que Dios planta como una semilla en nuestra mente y nunca más podemos llegar a ser los mismos. porque cuando Saulo reconoce a Jesús, él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, ya no voy a hacer lo que hacía, no voy a perseguir a tus discípulos, ya no los voy a entregar a la cárcel, ¿qué quieres que te haga? Y sabe que Dios no solamente tuvo que revelarse en esa luz que lo dejó ciego, sino que lo hizo permanecer ciego durante tres días porque él quería hacer una obra perfecta en Saulo para que él reconociese la sabiduría divina y luego sus cartas afloran, destilan sabiduría. Usted lee las cartas del apóstol Pablo y usted ve que destila sabiduría del cielo, reconocimiento, revelación. Él dice, yo no voy a ir a ustedes, dice, con conocimiento humano o de vana sabiduría o de palabras de sabiduría humana, sino que yo voy con revelación, con conocimiento y aún más él dice, yo todo aquello que he conocido antes lo estimo como algo que debe desecharse, como basura para conocer la excelencia de este Cristo que se me reveló. Ahora, Saulo nunca hubiese podido concibir un tremendo ministerio apostólico impactando al mundo entero a través de las edades mientras él mantuviese el conocimiento solamente humano, solamente el conocimiento que él tenía y era capaz de almacenar en su mente. Nunca hubiese llevado adelante o nunca hubiese podido llevar adelante ese propósito de Dios en su vida. Por eso es tan importante las visiones, es tan importante los sueños, es tan importante ser encontrado por Dios en ese camino a Damasco que muchas veces estamos y creyendo muchas veces que estamos realizando el sueño de Dios. Saulo creía que estaba realizando el sueño de Dios, pero no, Dios le dijo, tú me estás persiguiendo, yo necesito que vayas hacia otro lado y tú estás yendo para otro lado y quiero terminar aquí con con Gálatas en el capítulo 1 verso 11 dice, más o hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo por una impartición de la mente de Dios revelación es eso una impartición de la mente del conocimiento de Dios celestial y cuando Dios nos impacta de esas cosas sea que venga el Espíritu Santo sea que nos toque sea que entremos en una situación que comienzo a dudar de lo que estaba seguro ¿amén? sea como sea que Dios le alcance y el Espíritu Santo le impacte porque vayamos a lo que comencé vayamos a eso en los postreros días derramaré del Espíritu Santo dice ¿y qué? tendrán visiones y sueños soñarán verán visiones serán impactados por la mente de Dios entenderán cuáles son mis propósitos podrán caminar en otra en otra dimensión podrán saber cosas que antes no sabían no serán más ignorantes por algo el Señor Jesús dijo ya no ya no les llamaré siervos ya los voy a llamar amigos porque todo lo que mi Padre me da a conocer yo se los he dado y aún más cosas les voy a dar porque todavía no lo podéis recibir dice contener pero más cosas les voy a dar el Espíritu de revelación de sueños de visiones todo comienza con una idea todo comienza con su imaginación cómo se puede ver cómo se puede imaginar qué es lo que usted cree que puede llegar a ser amén no con su fuerza pero con la de Dios amén gloria al Señor vamos a ponernos de pie con su misericordia con su misericordia con su misericordia y con su misericordia